Bueno, en este programa también somos internacionales y disfrutamos de la amistad, bonomía y profesionalismo del joven Adrián Sack, periodista argentino radicado en todo el mundo. Donde pones en un globo terráqueo y marcas algo como antes en la escuela, el tipo está con su camarita, su esposa, su familia, divino. ¿Cómo estás Adrián? Soy Mauro, buen día. ¿Qué tal? Buenos días Mauro. Siempre me pones la vara alta con la presentación, sobre todo con lo de joven, eso me encanta. No, yo tengo 72, para mí son todos jóvenes los que están abajo de esa edad. Claro, está bien, está bien. Si vos tenés 40 y pico, ¿cuántos tenés vos? ¿Cuáles 45 tenés? Yo tuve alguna vez y creo que era la primera guerra mundial, ya no me acuerdo cuándo fue, pero está bien. Pero además todo lo que digo vos creo que lo creo, cada vez que uno te necesita estás ahí a mano profesionalmente. Bueno, como ahora, por ejemplo, para hablar del joven Dacunza, que no sé si viaja, si va a viajar, ¿para qué va? Y Dacunza va porque simplemente sigue adelante con las negociaciones del FMI. Dacunza viene, no va, perdón. Y bueno, él les había dicho que iba a hacer este viaje después del primer encuentro que mantuvo con Cristalina de Orquieva, ¿no? La directora gerente del FMI antes de que fuera designada. Nosotros estuvimos ahí con él cuando esto sucedió, fue una reunión a fines de septiembre, y ahí mismo él anunció que el 14 de octubre, dijo en aquel momento, iba a viajar. ¿Por qué? Porque es la reunión anual del FMI y del Banco Mundial, ¿no? Son reuniones en las que se dan informes sobre todos los países, como el que fue fundido ayer sobre la Argentina, que fue absolutamente lapidario, ¿no? Entonces, ¿para qué fue? Para tratar de amortiguar un poco el impacto de las cifras anunciadas, ¿no? Donde se proyecta una inflación para la Argentina del 57.3%, la ratificación de que, bueno, Argentina tiene una recesión más profunda de la que se esperaba, o sea, tiene en total una caída del 3.1% del FMI, ¿no? Habían dicho, del FMI, del PBI, había dicho el FMI que iba a ser del 1.3% hace unos meses nada más. Y no, bueno, se invirtió la cifra de 1.3% a 3.1%. Es una recesión profunda que va a contramano del resto de Sudamérica, que, bueno, crece un 1.8%. Sí, dramático. O sea, el panorama es realmente desolador, y lo que va a hacer es no solamente hablar con las autoridades del FMI, sino con los inversores, ¿no? Que quieren alguna precisión más sobre el reperfilamiento y ver hasta qué punto se puede trazar una coherencia entre las últimas medidas que tomó el gobierno argentino, en particular el Ministerio de Economía, sobre el reperfilamiento, sobre la postergación de vencimientos de la deuda, y lo que está hablando la gente en llegada al equipo de Alberto Fernández, ¿no? Acerca de si se va a continuar esta política o no. Eso es lo que miran acá, sobre todo. A ver qué clase de coherencia hay en la política económica, esté quien esté, para ver si la monedita que tienen invertida en la Argentina la dejan o la quitan. Entonces, es sobre todo para eso que va, para amortiguar impactos y para poder dar una versión de primera mano a los inversores, más allá del FMI, ¿no? Que es otra batalla aparte y que ya se des cuenta de que, bueno, ya no van a desembolsar ese dinero en los 5.400 millones de dólares del último tramo antes del 27 de octubre. Que no le iban a dar la plata... ...que tienen que tener... Perdóname, que no le iban a dar la plata a Macri, que no le iban... Estaba... Hasta mis nietos lo sabían. Estaba claro que no le iban a dar un peso más después de este semejante fracaso, se lo iban a dar al que ganara, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pero bueno, porque también están allí. Bueno, todavía no. Llegan, creo que esta noche, a Washington, los enviados de Alberto Fernández, aunque no se declaren y aclaren ellos que no son enviados de Alberto Fernández, ¿no? Como Inmanuel Álvarez Sájiz y Guillermo Níñez. ¿Qué van? ¿En nombre de quién? ¿Van? Me da risa eso. Bueno, ellos dicen que en realidad los jueves se despegan un poco, pero aquí la prensa especializada nos tinda las ciudades directamente. No lo ven como los enviados y los que dan pistas sobre cómo va a ser el plan económico de Alberto Fernández. Hablan de eso todo el tiempo y necesitan tener una idea de una referencia de cómo sería la política económica en un eventual triunfo de Alberto Fernández. Entonces, también están paralelamente en estas reuniones que se hacen en Washington, que no son necesariamente las que se hacen adentro del SMI, sino en otros foros paralelos, aprovechando la presencia de economistas, de banqueros, de presidentes de bancos centrales, de ministros de Economía, que se hacen en asociaciones privadas, en fondos de inversión. Y bueno, eso es el lobby, digamos, básicamente. Pero por eso, lo que quieren saber de Argentina es qué va a pasar si gana Alberto Fernández. Entonces, tratan de trazarle al día entre uno y otro y para eso van. Y esto va a seguir hasta el domingo, ¿no? Empieza el viernes, es la reunión entre Cristalina Georgieva y Hernán Dacunza, aunque, bueno, Sandleris, el presidente del Banco Central, ya está desde ayer, ya estuvo hablando, prometiendo que iba a bajar la inflación respecto del mes anterior, ¿no? Que la de septiembre iba a ser altísima, pero que la de octubre iba a bajar. Y bueno, digamos que tratando de calmar un poquito los ánimos que ya igualmente están curados de espanto, digamos, para la situación argentina desde el 11 de agosto, desde las PASO. Ahí en ese ámbito, en Estados Unidos, y en los ámbitos periodísticos y los que piensan algo en Argentina, ¿ya dan por descontado que era Alberto? Sí, todos. Todos, todos, todos. De todos los medios, al principio, digamos que se resistían un poco, ¿no?, definiéndolo al presidente Macri como alguien promercado y a Alberto Fernández como el regreso del populismo y todos remarcando que en la boleta está Cristina Kirchner, eso todavía lo hacen. con temor, ¿no?, lo hacen, pero sí, ¿cuándo fue? El domingo, al Financial Times, que es un periódico británico, pero muy, muy influyente aquí en Wall Street, decía que era realmente muy, muy remota la chance de que pueda llegar al balotaje el 27 de octubre de Mauricio Macri, también la agencia Reuters. Entonces, esa es la información que aquí circula. Aunque, bueno, no sé, es lo que dicen ellos, hay ideas que a veces son coherentes, percepciones que son coherentes y otras que son delirantes, como el Wall Street Journal que le pidió al presidente Macri que dolarizara la economía, o sea, que hiciera el dólar la moneda oficial y, bueno, que no se corresponden con lo que pueda pasar, por lo menos en este momento, ¿no?, en la Argentina. Y también, bueno, tengamos en cuenta, no sé, las predicciones del FMI que eran absolutamente optimistas. Recordemos a Cristín Lagarde en diciembre del año pasado diciendo que la economía iba a tener un efecto en B corta, o sea, en picada para rebotar y crecer a partir de marzo. Nada de eso se dio, las proyecciones de crecimiento no se dieron sobre Argentina. O sea, por supuesto que son muy importantes, ¿no?, las previsiones que pueden hacer sobre Argentina y la percepción que tenga, pero no dejan de ser determinantes ni certeras ni mucho menos, ¿no? Así que, bueno, yo te digo lo que dicen acá. Aquí dicen que Alberto Fernández ya lo ven como el próximo presidente y que Macri prácticamente no tiene chance. Eso es lo que se dice acá. De ahí a que suceda es otro tema. Gracias, querido amigo. Un saludo a la familia. Perdón, están temprano ahí, es muy amable. Nada, por favor, gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Gracias, cuando vos quieras. Gracias, Adrián Sack en Estados Unidos que ahí está en Atlanta. Serán 6.50. Mira qué temprano se levantó. Qué buen primer que es este. Gracias.